Los maniáticos son oficiales no cambia porque bailen... ¡La baby! ¡Os a la marina! ¡Uno 154! ¡Uno 154! ¡Y dicen... ¡Las Flores Moefas! ¡Somos las mujeres marciñas! ¡Y dios los bendiga! ¡Nuestro destino! ¡Ya ha reportado en todos los 154! Ya llegó la madrina Y ya llegó la madrina con ayer La mena de rumba Así para que bailen el disco lo mismo Y la lini Y la nueva zaneraja y tambor Tres por tres nueve La villaniza no se los mueve El que no lo cree Que compruebe Con su grito de mierda Y uno millanote Uno millanote Uno millanote El victoriano Reyito suamián Esa cumbia para el peso La cumbia para el igual Es el vice colorado Cumbia Y dice Y ya y casa Con toda la colonia Guadalupe La colonia Guadalupe De una mapa Es el vice Ciboboni con el mes Y el gato Y ya llegó el vice Y ya no te den sabor Ay, ay, ay Esa uno sí Cumbia Y toda la mapa Viene siempre con El internacional Así que suene Cumbia Ese es el jefe de jefe No saque para el bala O siempre recordándonos al cielo Y aunque le duela Ese vice Mucho volumen Muchos saludos DJ caso Como su peluza Esa noche Villanote Se habla por el hotel Así que venga La mera apertura Del caldo Papa Por el vice Villanote Suena Y así que suene Marelones La cumbia Marel Juárez Ese marelito Con el guión El cuño El pecho Esa lumpita Así que suene Con sabor Vamos a empezar Y allá Maracaeme Victoriano Publicidad Es el villano Que hoy está cobriendo Años Y el capital Y el guión Y el guión Ese vice Galar Los malditos Villanotes El sabor Hoy con el Y no se me acaso Suenale Y dice Los que no creían Que Íbamos a ser Temorales Organización Venenosos El sabor Somos los malditos Así lo dice El jefe La cumbia Para los venenosos El flaco Donnie Ryan Esa cumbia Para el vicky Y así que suene Para José Un vice Venenoso Te invito a empezar Para toda la organización Cinco de mayo Los Los Así que suene Allá Para el Compa Junio O sea que Para el BOA El BOA Es Donnie 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 Organización Cinco de mayo Cumbia La gente De San Juan Y el manajo Salud especial Es parte de El barrio Sonidero Cumbia Cumbia Así para el sonido Concer Los hermanos Saca Sonido Son Nueva Rumba Y para que Lo bailen En el De más Canción Juanita Y Juanito Ay 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 Esa le Compavillanante En el Sabor Ay 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 Suenale Y así Pesejándole Ayuri Castillo Así Pesejándole Smokey Huénelo Y los Que Fascaron No se Para Cumbia Ardero Hoy Hoy no Más Hoy no Más Que Suenale Y Dice Que Vida Recién Para Que Lo Muere Todas las Producciones Todas las Sangres Solidarias Allá Para Pedrito Luna El Inquieto El Marcos En vivo Que Vida Para Estrellitas El Éxito Juanito Y Juanita Lai Suenale Y allá por el Compa Príncipe Y Su Princesa Hasta La Puerta Hasta Ahí No Más Hasta Ahí No Más El Temita Bueno La Zonaja Y El Tambor 2024 Al Estilo De Mi Comadito Smoking Hoy Para Toda La Gente Que Nos Está Acompañando